Y ahora estamos con el senador, ahora sí, 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 senador de la República, don Enrique van Risenberg. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, aquí va, Fernando. Una alegría estar en contacto contigo y a través de la radio La Amistad con nuestros queridos amigos y amigas de la comuna de Tomé. Me encuentro en este momento en Tomé. Estoy aquí estacionado, en la comuna Tomecina, pero estoy en este autito para que no haya tanto ruido ambiente para poder tener esta conversación. Perfecto, perfecto, pues, senador. Como te mencionaba, nos acompaña telefónicamente, como lo hacemos de manera habitual, un dirigente en este caso, una dirigente mujer de la comuna Tomecina, particularmente del sector rural de Tomé, sector donde lamentablemente durante el verano se salieron enfermos gordos y de los damnificados, ¿cierto? Se hubo un sector bastante afectado por los incendios forestales. Y en ese contexto, las juntas de vecinos del sector rural se agruparon y gestionaron vinieron una agrupación rural que se denominó Agrupación Rural de Apoyo al Vecino de la Comuna de Tomé y que como toda agrupación tiene una directiva y una presidente, que en este caso es Andrea Lagos, quien nos acompaña en su calidad de presidente de la Agrupación Rural de Apoyo al Vecino de Tomé. ¿Está por ahí mi querida Andréita? Sí, aquí estoy, senador. Andrea, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenida al micrófono de Radio La Amistad. Cuéntanos primero que todo algunas características de tu agrupación. Claro que el nombre de pronto lo dice todo, pero nos gustaría conocer algunos argumentos, algunos detalles de la agrupación que preside esa Andrea. Ok. Sí, mira, esta agrupación nació previo a la pandemia, un año antes de la pandemia, con la finalidad de que somos vecinos que trabajamos para ayudar a los vecinos que tengan alguna situación específica, de distintas órdenes. Y en el cual nació esta idea. Y quería, obviamente, tomar más fuerza producto de la situación que nos tocó vivir este año, en febrero de este año, a partir de febrero de este año, del incendio, donde hemos podido enmarcarnos más en apoyar a nuestros vecinos. En distintas gestiones, especialmente en una que nos enfocamos mayormente en trabajar con el tema de los peajes acá, que en su primera instancia nosotros la tuvimos liberada. Entonces, nació esta mesa de trabajo, por así decir, con esa mirada de seguir ayudando al vecino, apoyándolo en esa situación hoy día que todos tenemos. Yo soy vecina y vivo también acá en la zona rural, también afectada por el incendio. ¿Dónde vives, Andrea? Esa escuela Rinco 2. Rinco 2, bonito lugar. Rinco 2, bonito lugar. Sí, en el sector de Rinco 2. Y que esta mesa de trabajo justamente nació, que obviamente no adherimos a la agrupación de apoyos vecinos, nació con esta idea, con una señalidad muy específica, que fue trabajar junto con el senador, que maravillosamente él nos abrió muchas puertas a través de él, que pudimos tener conversaciones con personas importantes, relacionadas especialmente con la concesionaria, con el gobierno, y que eso nos permitió realizar mesas de trabajo, de diálogo, para poder mantener el beneficio de la liberación del peaje, especialmente para las 517 familias que tienen fichas FIDE, es decir, las que perdieron el día vivienda, y que somos de la zona rural, y que para que puedan seguir manteniendo esta liberación del peaje hasta el 31 de diciembre, pues ya nos encontramos todavía, ya es la actitud de inversión, y que nos encontramos en este proceso de trámites, recopilación de información, verificando toda la información, para poder hacer llegar a la concesión TIA. Senador, a ver, nos gustaría contextualizar el trabajo que está realizando el equipo que encabeza, o esta agrupación que encabeza Andrea Lagos, ¿esto de la liberación del peaje para esta familia es el propósito fundamental que están trabajando, o también hay otros proyectos donde usted está apoyando, senador? Sí, no, específicamente, probablemente después de que se logre operativizar esta causa, irán a salir, irán a colocarse otras presas sobre la mesa, o decirlo de alguna forma, pero hoy día, digamos, el motivo específico por el cual me pidieron apoyo, fue particularmente la reposición de este beneficio temporal y focalizado para las 587 familias objetivamente damnificadas del sector rural, cuando hablo objetivamente es porque tienen como elemento tangible de reconocimiento de este estado, la ficha básica de emergencia. El 12 de mayo de este año, yo evidencialmente, he empezado a recorrer la región mensualmente, así que a veces estoy en Tomeo, a veces estoy en Arauco, a veces estoy en Curagilado, a veces estoy en Multen, en Alto Biodío, en Altuco, son 33 comunas, así que soy, habitualmente, durante el mes, tengo un carácter bastante móvil, pero el 11 de mayo, no recuerdo exactamente bien qué ocurrió, pero tuvo una modificación de agenda, que implicó que esa mañana, yo estuviera físicamente en el centro de Concepción, digamos, porque he tenido una actividad, no me acuerdo exactamente qué pasó, pero ocurrió algo. Y justo cuando eso ocurrió, un integrante de la directiva de esta mesa, que preside Andrea, que es Donita Cartes, otra destacada dirigente del sector rural, me llamó para indicarme de que estaban fuera, afuera de la Serenio de Obras Públicas, porque querían una reunión con el Serenio, que hubo cautivo, entonces me estaban pidiendo a mí, si podía yo mediar, entonces yo como estaba, él justo estaba cerca de Obras Públicas, así que en vez de hacer la gestión, mientras iba caminando a Obras Públicas, hice las llamadas al presidente, que es el jefe de gabinete del Serenio, pero aproveché de ir físicamente, encontrarme con este grupo de dirigentes, y coordinar una reunión, que efectivamente no la reunimos con el Serenio, sino que tenemos que hacer este gabinete, pero con algunas personas vinculadas al ámbito de concesiones, y eso nos indicó los temas de las concesionarias, más que Obras Públicas, los ve directamente la Dirección General de Concesiones como mediadora oficial, frente a una concesionaria que ya no es un contrato, entonces, a partir de esa conversación, que estuvimos en el 11 de mayo, se nos echó a perder ahí el concesionario, en contacto con el senador, esperamos corregirlo, esperamos corregirlo entonces, ese contacto con el senador Enrique Van Risenberghe, que está acompañado por Andrea Lagos, que es la presidenta de la Agrupación Rural de Apoyo al Vecino, y tal como usted lo escuchó, ellos están trabajando, están focalizando, cierto, un proyecto allí para liberar temporalmente, cierto, el pago a las familias afectadas por los incendios, son poco más de 500 familias, que quedarían liberadas del pago del peaje, y en el sector de Agua Amarilla, en nuestra comuna, que está, un peaje que está muy cerquita ahí, de la localidad de Rinco, de la localidad de las familias, o donde viven las familias que estamos, que estamos conversando, así que estamos esperando ahí corregir el contacto telefónico, a ver si lo tenemos, si lo hemos tomado ahí el contacto con el senador, ahora sí para continuar con este diálogo, y que nos siga contando, cómo ha sido todos estos pasos que se están dando en este proyecto, senador, ahora sí, lamentablemente, ahora sí le escuchamos muy bien, clarito, clarito, para que nos siga narrando lo que nos estaba diciendo el senador. Entonces, como te indicaba, providencialmente, el 11 de mayo, yo me encontraba en Concepción, y justo dispuse de algo de tiempo, para poder ir físicamente, a la Seremi de Obras Públicas, en compañía, de estos dirigentes del sector rural de Domés, para poder tener una primera conversación, con la gente de Obras Públicas, liderada por el jefe de gabinete, del Seremi Hugo Cautigo, que es Freddy Helves, que gentilmente ha accedido a poder tener esta conversación con nosotros, y ahí se nos ha aclarado, no obvio, que los temas de concesiones, o la mediación con las concesionarias, la de la Dirección General de Concesiones, que es como la República independiente de la Dirección General de Concesiones, porque tiene una dirección general que es centralizada. Entonces, a partir de esa claridad, o renovación de claridad, empezamos a tener algunas conversaciones, con el director general de las concesiones, Juan Manuel Sánchez, y posteriormente con su jefe de gabinete. Y ahí invertimos, en el fondo, invertimos todo el mes de mayo, todo el mes de, o sea, invertimos esto, la mitad del mes de mayo, y todo el mes de junio, para ir afinando un acuerdo, que finalmente convergió, a que se pudiera, por precisión voluntaria, de la concesionaria, acceder a reponer un beneficio de pase, liberado, entre comillas, digamos, para las 587 familias del sector rural de Tomé, que cuentan con fichas fides. En realidad, es un pase liberado entre comillas, porque va a ser un pase que va a permitir tres pasadas redondas a la semana, es decir, tres pasadas y vueltas, ¿ya? Pero no para cualquiera, sino para las 587 familias que tienen fichas fides, que ahora están, en un procedimiento, junto a la directiva que preside Andrea, para poder plasmar esto, en un, en, digamos, asociar a cada ficha una patente, y esa patente, asociarla, digamos, finalmente, a un padrón, y ese padrón, asociarlo a una tarjeta, que, finalmente, esto tiene que traducirse a que cada, damnificado con fichas fides del sector, va a tener una tarjeta que le va a permitir tres pasadas redondas al, al, a la semana, desde el momento en que se active, que debería haber sido este lunes, que seguramente va a ser dentro de esta semana, hasta el treinta y uno de diciembre, entendiendo de que, ojalá no se ha sido así, pero, finalmente ocurrió que el proceso de recuperación de los damnificados se ha extendido más allá de lo que quisiéramos, las familias todavía no están en una buena situación, aún están en un proceso de reconstrucción, en un proceso de levantamiento de su situación de damnificados posterior a los incendios, y, finalmente, en ese contexto que, voluntariamente, la concesionaria accedió a extender este beneficio de manera temporal hasta el treinta y uno de diciembre, en los términos que acabo de desvalizar. Y ese es el punto que hoy día nos convoca la Andréita y su directiva, ¿cierto?, que está integrada también por Violeta Cárquez, Jorge Ruiz, Jorge Saavedra, Julio Paurel, Luis Ose, Ricardo Bastías, y por Cocha, hoy día tienen una tarea autónica, porque a cada ficha FIDE y a cada patente asociada a esa ficha FIDE hay que asociarle a un padrón, y hay que llenar algunos antecedentes que está solicitando al inspector fiscal para finalmente hacerle llegar esa información a la concesionaria y la concesionaria a partir de esa información que se le haga llegar y auditada, ¿cierto?, y chequeada, validada, va a entregar 57 tarjetas que se van a entregar a los 587 representantes de las familias damnificadas para que puedan operativizar este beneficio hasta el 31 de diciembre. Posterior a eso, probablemente vamos a ver en qué otro tipo de causas nos podemos ir involucrando porque, bueno, como dijo Andrea, esta mesa no nació exclusivamente para la cuestión del peaje, me solicitaron el apoyo particularmente para esta causa, pero la mesa tiene una causa mayor que en general es la persecución de mayores beneficios y mayores apoyos para las personas que están viviendo situaciones difíciles en el sector rural de Comés. Senador, usted ha visto, me imagino, ahí después de estas reuniones y encuentros también ahí con la concesionaria también, me imagino, una buena disposición para poder hacerse parte, ¿cierto?, de este beneficio para los vecinos. Así es, el acuerdo ya está, nosotros tuvimos varias reuniones durante el mes de junio, ocurrió justo que el director general tuvo que viajar por motivos de trabajo al extranjero, otra ejecutiva que habitualmente aborda las temáticas de vinculación con las concesionarias, estuvo con vías administrativas, después volvió pero tenía COVID, ya, entonces, nos ocurrieron algunos cambios de personas que generaron algunas dificultades de comunicación, pero que finalmente logramos saltar el jueves pasado y que se tradujo en un acuerdo y el acuerdo fue que a las 587 personas que tienen fichas sirve se les va a entregar asociadas a una patente una tarjeta para autorizar las tres pasadas redondas a la semana desde el momento que se activa el beneficio hasta el 31 de diciembre. Ahora, adicional a eso estamos también terminando de aclarar bien cuál va a ser el estado del peaje por el enlace Rafael y los otros ramales una vez que cambie la concesionaria porque la concesionaria actual tiene fecha de caducidad en 2025 en 2025 se inicia el nuevo contrato y según los indicadores indicados por el director general de concesiones Juan Manuel Sánchez cuando estuvo acá en la región en el nuevo contrato se espera que se cobre fundamentalmente por la pasada por el troncal por la ruta en cata digamos pero los ramales ahí yo tengo la duda nomás porque ahí tengo dos opciones ya la versión digamos más favorable es que los ramales definitivamente quedan libres de pago a partir del nuevo contrato es decir a partir del 2025 y la versión buena pero más ajustada es que se cobra por kilómetro efectivo transitado es decir bajaría de manera sustantiva el valor del peaje pero habría algún tipo de cobro lo que se dijo públicamente cuando el director general estuvo acá fue lo primero pero a mí me pareció haber escuchado digamos otras versiones entonces antes de poder en lo personal dar certeza de cuál va a ser la situación una vez que cambie el contrato actual es decir a partir del 2025 en adelante quiero terminar de reconfirmar esto con concesiones ojalá hasta semana perfecto perfecto senador ahí nos quedó más claro todo el tema Andrea Andrea Lagos ¿está por ahí cierto Andreita? Sí estoy acá escuchando Sí perfectamente me imagino que conforme me imagino que contenta también porque se han dado pasos concretos para efectivamente lograr este objetivo que ustedes han planteado por supuesto nosotros como integrantes de esta mesa junto con el senador agradecidos enormemente primero por la gestión del senador reconociendo su amplia preocupación con nosotros especialmente con esta zona afectada por los incendios forestales que más encima se ha sumado ahora con los afectados con los temporales que han habido que se ha complicado más todavía en la situación hoy día de nuestros vecinos y haber logrado esta instancia que la concesionaria no haya acogido la liberación de estos viajes para nuestras familias para nuestras 577 que hoy día no la están pasando bien y que tienen FIDE y que no tienen su casa pero necesitan levantarla y que puedan tener esta opción de tres días a la semana poder ocupar este pase liberado es un gran avance para nosotros un gran avance y nosotros esperamos terminar ya este proceso dentro de estos días que la gente ya pueda tener nuevo uso de este beneficio o como bien decía el senador para ir viendo futuros otras miradas en que más uno puede ir aportando al vecino y conseguir o gestionar algo más después en ayudar a seleccionar en parte las necesidades que hoy día presenta así que también está trabajo muy contenta haber logrado algo muy importante para nosotros hoy día perfecto Andrea muchas gracias ahí de la agrupación rural del apoyo al vecino Andrea Lagos con nosotros senador usted está en tomé conocer su agenda para hoy día senador a ver qué dice la agenda hoy día voy a estar callejeando porque callejeando siempre en contacto con las personas así que ahora terminado este contacto voy a estar callejeando acá en la comuna de Tomé tomando contacto directo con los vecinos y en la tarde ya me voy a la comuna de Penco ah no perdón a las tres y media de la tarde tengo una reunión con la agrupación de discapacitados físicos y mentales de Tomé a DICIT ¿ya? la agrupación cuya vicepresidente se llama Susana Augusto a quien le mando un cariño un saludo y a quien el 14 de abril es decir hace dos meses atrás le la encontré justamente callejeando para que vea el valor de callejear mi Cristo Armando cuando uno va ahí entrando en contacto directo con las personas Dios le va colocando a algunas personas en particular en el camino una de ellas fue Susana Augusto con quien coordinamos el 14 de abril encontrarnos el día de hoy con su grupo para poder ver que les puedo saludar y posterior a eso me voy ya directamente a la comuna de Penco tengo una reunión con un con un comité de vivienda el comité de Valles de Penco que ya está en un importante estado de avance para que un ejemplito más si Dios quiere se sume al grupo de comités a los que yo he tenido el gusto de poder ayudarles a que pongan su primera piedra y en otros casos más adelantados a que ya tengan sus integrantes las llaves de su casa propia que bueno y que no se vayan a ver hoy día estimado Armando harta pega entonces en terreno senador muchas gracias por el contacto un abrazo grande abrazos abrazos que estén muy bien una buena estadía por acá en Tomé el senador Enrique Van Risenberg dialogando con nosotros en el punto 148 retornamos en un ratito vienen las cuecas a que no se vayan 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 CC por Antarctica Films Argentina